Me dice el corazón que no soy de este planeta, que caí de algún cometa fuera de circulación, o acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión. ¿Por qué sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar.